Bueno, son las dos menos cuarto de la tarde. Yuyu, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ratito de cámara, hombre. Para los oyentes de la cadena SER en Andalucía, Extremadura y Radio Ceuta. Sí, señor. Y noticias, noticias de última hora que hay, ¿verdad? ¿Correcto? O sea, que noticias que han llegado a la redacción de la emisora, ¿sí? De las emisoras en este caso, y van a ser tratadas, que tienen que ver con gente muy conocida. Sí, sí, señor. Bueno, vamos a saludar a Limi, porque tenemos algunos clásicos de la Cámara de los Balones que están dispuestos a volver a sentarse en un banquillo. Caso del célebre David Vidal, del que se habla que podía volver al Jerez Club Deportivo, al que le han hecho una oferta o se ha ofrecido él. Eso, hay diversas informaciones. Ahora vamos a intentar resolver, a ver si David Vidal nos alegraríamos de que volviera a entrenar. Pero vamos a saludar a Limi, porque Limi creo que está en un acto del Beti. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy dando la llave a los jugadores y en tejido van a hacer una prueba de agilidad al volante con los alborrofeos. Pero Joaquín está muy nervioso porque quiere un curso acelerado de pilotaje. ¿Joaquín lo tienes por ahí o...? Ahora mismo, yo creo que es cuestión de pocos minutos. Bueno, pues vamos a ver si cuando tengas a Joaquín nos das un toquecito, porque están haciendo ahí, para los que no se mandan a la película, en el campo del Betis hay alguna especie de prueba de pilotaje para los jugadores, ¿no, Limi? Sí. Mira, mira, están llegando ahora mismo a Joaquín porque están haciendo las fotos del grupo. Han entregado los magníficos modelos de Alfa Rosbeo y enseguida van a salir para afuera en cuanto se hagan las fotos. Están dirigiendo las fotos y si me tienen, escucha en cuestión de un minuto o dos. Sí. Bueno, pues entonces volveríamos dentro un ratito ahí al Estadio Benito Villamarí. Y de momento nos vamos a la venta, Esteban, porque, Paco, ahí está reunida la directiva del Jerez, ¿no? Así es, compañero. Aquí me encuentro en la puerta de la venta, Esteban, de Jerez, de la frontera, donde la directiva del Jerez Club Deportivo se encuentra ahora mismo... Estudiando, ¿no? Sí, sí, está aquí hablando sobre la oferta de David Vidal que se ha ofrecido al club, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo está la situación, Paco? Pues mira, te cuento, ahora mismo la situación es la siguiente, a las dos menos cuarto de la tarde. Sí, un segundito, que me pregunta, que vamos a darle paso a David Vidal, porque creo que tiene a Joaquín. Imi, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Sí, aquí está Joaquín, que quiere un curso de pilotaje express. Y el comandante Lara me parece que lo puede ayudar. ¿Comandante? Sí, ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué pasa, Corny? Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Escúchame, Joaquín, ¿qué pasa, Corny? Me han dicho que tú tienes título de pilotaje rápido y veloz. Yo tengo la carrera hecha cuatro veces de aerodinámica y aeroestática. Escúchame, tú para que quieras un coche, Pisa, sácate ya el carnet de pilotar aviones y te compra, aunque sea, un helicóptero. Y puede ir del puerto para Sevilla y de Sevilla para el puerto y el dinero que está a un rampeaje, Corny. Además de verdad, y los atascos. Claro, Corny, contra. Además, los aparcas donde quiera, los puede dar la motilla, los puede dar en el centro del campo del Villamaría, donde quiera, los puede dar. No, no, que no. Aprende a cambir, sí, Corny. Además, te puede meter contramanas y todo. Qué tío más grande, Corny. Joaquín, dime, dime, Yuyo. Que digo, ¿qué valor tendrías tú de montarte en el avión con el comandante Lara para que te enseñara a pilotar? Sí, tú con el comandante Lara, hombre. Y lo levanto yo a las seis de la mañana, que sé que no viene por ahí. La hora me acuesto yo, Joaquín. Usted viene conmigo y yo te enseño. Ahora no ha llegado tú todavía. Yo te enseño. Llega por la guitarra, como dice Romper. Y se está quedando donde llegáis, que ya no había más nada abierto, María. No me lo recuerde que me vuelvo. Bueno, Joaquín, que yo te enseño para qué sirve todos los botones de los aviones, de los helicópteros y te dé allá de Alfa, Romero, de Pamplina. Venga, tú te vienes. Lo ha metido los botones al final y no lo utiliza ni nada. Ahora, te ha caído el pegote. ¿Ahora quién le va a tocar a tu herpito con el gorrión? El pito de helicóptero no sirve para nada. Joaquín, que hay que desofrecimiento al comandante Lara, que te enseña a pilotar el avión como tú quieras. Nada, ya quedaremos y veremos cómo funciona esto. Tráete una botellita de algo. Un abrazo, Joaquín. Bueno, Imi, cuida a Joaquín, que es un fenómeno. Tiene mucho arte. Dice que los botones son como el role, que nadie lo lleva en Gora. Pero de Joaquín, me lo enseño, tiene a los cinco menos diez. Bueno, un abrazo, Imi, hasta luego. Un abrazo muy fuerte, qué arte. A ver, habíamos dejado a Paco el Becario en la puerta de la venta de Esteban, porque decimos que David Vidal tiene un ofrecimiento del Jerez del Club Deportivo para volver a entrenar. Paco, esto es así, ¿verdad? Me decía que la directiva está reunida ahora mismo en la venta de Esteban. Eso es, pero ahora te puedo decir, certificando realmente, que ahora a las dos menos diez de la tarde los directivos del Jerez no se ponen de acuerdo. ¿No saben qué hacer con lo de David Vidal? No, 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 que unos quieren de entrada revuelto campero y otros una ensalada de la casa. Ya me los pringues. O sea que lo de David Vidal, pues dice que lo verán luego. Me están diciendo por señas. Que al parecer el entrenador gallego se habría ofrecido al club tras verlo en la barca de la Florida el pasado domingo. ¿Y David Vidal ha aparecido? Un segundo, un segundo, compañeros, que parece que a esta hora de la tarde David Vidal llega a la venta de Esteban, atención, elegantemente vestido, con camisa blanca, pantalón negro, chaleco verde y pajarita. ¡David, David, David, David! Para la cama de los balones, David. ¿Es verdad que estás ofrecido al Jerez, David? ¿Qué pasa, joder? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Qué pasa? Pues aquí vengo a la venta a Esteban. Me imagino que para entrevistarte con la directiva del Jerez, ¿no? No, no, porque los miércoles trabajo de camarero. Hombre, claro, joder, mientras no me sale algo en algún banquillo y... Y entro ahora de turno los dos. Para las comandas. Para reforzar la comanda. ¡Qué cosa más cutre! Hombre, es que de algo hay que comer, joder. Sí, oye, acláranos. ¿El Jerez te ha ofrecido a ti el puesto de entrenador o te has ofrecido tú? Bueno, sí, yo me he ofrecido. Me he ofrecido a Jerez para sustituir a Vicente Vargas, que tiene nombre de cantante de rancheras. Y la cara también la tiene, que tiene los cachetes como Casemiro. Porque tú ya no serías, tú ya conoces al equipo, ya estuviste entrenando al Jerez. Yo ya entrené a este equipo por poco tiempo, pero lo entrené hace unos años y le veo un gran potencial. Ajá, ajá. Yo creo que en un par de años el Jerez puede estar jugando ante los mejores equipos de toda Europa. ¿En un par de años jugando ante los mejores equipos de toda Europa? ¿Eso cómo se hace? Jugando en verano en Santipetri, que hacen allí la pretemporada muchos equipos alemanes, y como yo vivo ahí, pues tengo mano con los directivos de los hoteles, ¿no? Sí, señor. Y bueno, el Jerez se merece un entrenador de tronío, joder, ya en serio. Que lo lleve a primera, que el último que tuvo en la Liga de las Estrellas fue Gorosito, que era una mezcla entre el Vaquilla y el de en medio de los Chichos. Sí, pues Gorosito estuvo a punto de salvar al club en ese año. Si no lo llega a coger dos partidos antes, lo salva. Pero bueno, yo le aportaría a este club una seriedad en el banquillo que ahora no tiene, ¿no? Además, no sé si habéis oído rumores de que Cristiano Ronaldo podría dejar el Real Madrid en verano. Sí, ¿y eso qué tiene que ver? Eso es porque tengo un contrato apalabrado con él. ¿Ah, sí? Y se vendría conmigo al Jerez, apuntarlo ahí. Bueno, y eso es una toda una novedad, David Vidal le podría ofrecer a Cristiano Ronaldo recalar en el Jerez. ¿Qué le has ofrecido? Yo le he asegurado 12 millones al año. ¿12 millones al año? Pero no le he podido concretar qué año sería el que los come. Ajá. Ya tengo el contrato de Cristiano incluso redactado. Sí, ¿y algún extra que le hayas ofrecido a Cristiano? Hombre, claro, incluye, mira, un palco en la calle larga para ver la Semana Santa, un cheque gourmet para que coma a diario en el bolapié, y cinco tickets que me sobraron de la feria del año pasado para que los cambie la caseta del templete por media botella de Tío Pepe, y, ojo, el teléfono del gorrilla de la esplanada que está enfrente de Chapín, para que le ponga, para que le tenga siempre su sitio guardado. Yo creo que con esto no se puede negar. Si le ofreciera también... Si no está a gusto en el Madrid, pues mejor me lo pone. Si le ofreciera también un autógrafo del comandante Lara, lo mismo, el tío entraba, ¿eh? Entonces está aquí ahora mismo. Hombre, la verdad es que la oferta es tentadora, Paco, porque la Semana Santa de Jerez es una Semana Santa con solera, y le puede interesar a Cristiano. Sí, 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 señor, sí, señor, junto con la de Sevilla, con todo respeto, pues, las mejores de Andalucía. Y conoce a la gorrilla. Claro, y conoce a la gorrilla que le tenga siempre su plaza, y luego también en el bolapié se come de categoría. Hombre, maravilloso. Yo veía esos tickets para canjearlos por media botella de Tío Pepe en la feria, pues, genial. Sí, bueno, a ver, un hombre que está un poco molesto con esta oferta. Carlos Orue, ¿qué tal? Sí, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? Pero nada, aquí estoy, la venta Esteban. ¿También para entrevistarte con la directiva del Jerez o...? No, porque yo tomo café aquí, y ya me quedo leyendo el diario hasta las nueve de la noche. ¿El diario hasta las nueve de la noche? Sí, entonces... Total, ahora mismo no tengo nada que hacer, ¿no? O sea, tú tomas tu cafelito y te llevas leyendo a la prensa, ¿no? Me llevo el diario de Jerez, el marca, el diario A, el país y el mundo. Y cuando se me acaban los diarios, pues, me leo la carta de la venta Esteban, que me la sé de memoria ya. Y ahora mismo, pues, empezado a leer ya la guía de teléfono de Jerez, que voy por Fernández Gonzalvo, hoy. Déjalo ahí, déjalo ahí. La partida ahí también es interesante, ¿eh? Que yo la he leído. Sí. Bueno, ¿qué te parece a ti esto de que David Vidal se ofrezca al Jerez? Me da mucha pena, mucha pena que eres un deportivo, un equipo por el que yo he dado la vida, porque le presto atención al ofrecimiento de David Vidal y no se acuerde de Carlos Oro, bueno. Claro. Ten en cuenta que David Vidal vive en Ciclana y van a tener que pagarle la gasolina diario, mientras que yo vivo al lado de la Plaza de Torra, cinco minutos andando de Chapín. Y a Jerez puede tener superávit si me fija a mí por el dinero que se va a ahorrar en gasolina, ¿no? Claro. Además, para cuidar el césped de Chapín, los futbolistas se podrían venir a entrenar a mi casa, que tengo un jardincito detrás de tres metros por dos, que eso es idea para entrenar el hueco corto. Para hacer paredes. Para hacer paredes. En tres metros por dos poco va el contraataque, desde luego, no lo podéis ir, no lo podéis ir. Además, yo lo único inconveniente que tendría es que amarrar a mi perro, a Surtán, ¿no? O ponerlo de portero. Pero si me falla lo de Jerez, pues también me he ofrecido a la selección de Italia, ¿no? Fíjate, que se va el de saber vivir, ¿sabes de saber vivir? No tiene poca vergüenza. Lo han entrevistado, si va a dimitir, ha dicho que con él ha tenido Italia los mejores resultados en los últimos cuarenta años. Olé, olé. Qué amarras. Tiene poca vergüenza. Bueno, un par de minutitos. Nos vamos a Madrid porque queremos ver qué hay de cierto en estos rumores que apuntan a una posible salida de Cristiano Ronaldo del conjunto blanco en verano. Kiko Narváez, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí me he cogido en la puerta de Santiago Bernabéu para poder aclarar los rumores que apuntan a la serie de Cristiano del Madrid en el próximo verano, ¿no? Y mira, tengo aquí que ha coincidido que le está dando cinco euros, Florentino, a Ardelorganillo, y vamos a coger a Florentino. Florentino, en directo para la Cámara de los Verones. Florentino, buenas tardes. Bueno, estaba usted reunido, ya ha oído la propuesta de David Vidal que se quiere llevar a Cristiano al Jerez. ¿Qué hay de cierto en eso de que Cristiano podría dejar salir el... Pues nada, eso es como siempre, ¿no? Que la prensa está metiendo cizaña para desestabilizar al Real Madrid, ¿no? Sí. Digo usted ya la declaración que quiere oír los seguidores del Real Madrid. Mira, pues que escuchen todos los maldistas, Cristiano no va a salir del Real Madrid. Esa es la declaración de Florentino Pérez. Les puedo dar mi palabra de que Florentino Pérez no va a dejar salir a Cristiano. De hecho, ahora mismo lo tengo encerrado en un sótano del estadio y hasta que no firme la renovación no le dejo salir. O sea, más claro agua, no va a salir del Real Madrid. Sí, la verdad es que yo no entiendo, Salo, estos tipos que cobran 14, 15 millones de euros al año. Neymar, por ejemplo, se va al Paris Saint-Generes. Ahora dice que no está contento allí. Nunca están contentos. Cristiano no está contento en Madrid. Con nada, con nada. Habría que ver a Cristiano con 1.000 euros armés. ¿Cómo estaría? Se hubiera tirado a la vía del tren. Estaré confiante. Ahí dice Cristiano. Cristiano, da la palabra. ¿Te vas al Jerez con David o no? Dilo, dilo. Ahora estoy confiante en el partido del 1 de Metropolitano. No sé, no sé, estamos confiantes con el Real Madrid y lo de Jerez es una imposibilidad. Pero estamos confiantes. ¿Te gusta lo de la plaza del gorrilla? Me ha gustado, me ha gustado y la Semana Santa me gusta mucho. Oprendimiento. Y el volatil. Oprendimiento. Yo volatil. Oprendimiento. Anda, Cristiano. Adiós. Hasta luego.